¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué la puse si no cabe nadie ahí? Bueno, en fin Ustedes votaron La gran mayoría, tengo que decir, votó porque Lo sacrificáramos en este video Que es el especial de Halloween Yo sé que un poco tarde Pero más vale tarde que nunca Y para este video Vamos a sacrificar a esos dos ¿Por qué? Por traidores Así de fácil Pero para que no haya rastro de duda Porque Algunos Todavía se quedaron con la duda Y me dijeron Oye, Epsilon Pero Es que no los mates A lo mejor todavía te puedes casar con ella Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar a ver si es cierto Anillo de bodas Voy a llevarlo con la muchacha Hola Hola, muchacha ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te quieres casar conmigo? Y me dice Oh No Ya tengo a alguien más Pues carajos Mira, fíjate Dice Está casada Con Epsilon Aquí lo dice Yo soy Epsilon, mujer ¿Qué? Tienes en la cabeza Que no me reconoces Yo era tu esposo Pero ¿Sabes qué? Por eso te mueres Hoy te vas a morir Bueno Así ya no queda rastro de duda De que Ya no hay forma de que ellos vuelvan a ser mi familia Ya traté de casarme con ella Traté de volverla a conquistar y todo Nada funciona Nada funciona Ya está, se ve Se me acabó el aliento De tanto coraje De veras Es que esta familia Traidora No puede ser posible En fin Ellos no van a ser los únicos sacrificios del día de hoy ¿Saben? Hay más sacrificios Allá en la parte de arriba Si recuerdan Hay un aldeano Que es ese que le está haciendo Hacer ruiditos extraños Como de calamardo Aquí está Este fulano El tacaño ya no me quiso vender esmeraldas Así que Ya no me quiso cambiar caña por esmeralda Así que Él también se va a ir Al sacrificio El panadero con el pan Se va a ir al horno Directamente Al horno Bueno ya les di una pista Más o menos De cuál es la forma En la que los voy a sacrificar Pero antes de todo Tengo que hacer algunos crafteos ¿Saben? Por aquí tengo Déjenme sacar las cosas Tengo esto Los ojos Tengo la azúcar Y tengo los honguitos Que conseguí Quítate golem No estés Sácate por allá No estés estorbando Los honguitos que conseguí en videos anteriores Y eran para esto Pongo un ojo por acá Pongo el honguito Pongo la azúcar Y crafteo Un hongo Digo un hongo Un ojo De araña Pero Fermentado Que es lo que voy a necesitar Para poder Hacer lo siguiente Vean Aquí tengo Tres pokebolas Porque tenía una Como que de respaldo Pero Prácticamente Solamente voy a ocupar dos A ver Zombie Yo te elijo Se dan cuenta Ya está El primer zombie El segundo zombie Pero esto Señor No estoy desafiando las leyes de la física Sálgase de ahí por favor Hágame el favor Tan amable De salirse de ahí Si se dan cuenta En el mapa Aparecen las caritas De los zombies Pero aparecen como caritas de aldeanos Lo que significa Que estos zombies Todavía tienen salvación Se pueden curar Y para eso Es el ojo Fermentado De araña Lo pongo aquí Y me empieza a crear Una poción de De debilidad Que la necesito Para poder curar A esas Pobres almas En desgracia Que ahorita son inmortales Y todo lo que quieras Bueno De hecho no son inmortales Son zombies Pero Vaya Que tienen que ser humanos Para poderlos sacrificar a gusto De veras También los vas a sacrificar a ellos También los voy a sacrificar a ellos ¿Por qué carajos no? Por si no lo saben En el especial de Halloween Epsilon Se convierte en malvado No Ah bueno En fin Basta de Risas Sanguinarias Necesito una espada ¿Por qué no tengo espada? A ver Saco esta Listo Ya tengo una espada Ahora sí Ahora sí Ya está la poción de debilidad Ah pero no nada más es De hecho no es poción Lo que necesito Necesito Convertirlo en una de esas cosas Que se avientan Y para eso Voy a ocupar Uno de pólvora Y se lo pongo Esta es la de debilidad Sí Se lo pongo acá Y ya se convierte En las Pociones Esas que se pueden Aventar Necesito también Uno de piedra roja Para que esta poción De resistencia al fuego Se haga De 8 minutos Ya estoy Preparándolo todo Desde el principio Preparándolo Y déjenme enseñarles Aprovechando Mientras está todo esto Mientras está todo esto Bueno Que prácticamente ya está Vamos a dejar Destransformándose a estos Antes de todo Porque ellos Se tardan un buen rato En En destransformarse Ya está esto Ya lo único Que me hace falta Son las manzanas doradas Que Voy a gastar oro Prácticamente para nada Solamente para divertirme Pero Entonces ¿Para qué tienes oro? Si no es para divertirte Para qué tienes oro entonces Si no es para divertirte Así que Dejo las manzanas por acá Ya no las ocupo Dejo el oro por aquí Ya no lo ocupo Uy ya casi no tengo nada de oro Con la joyería que me he puesto Se me ha Estado terminando El oro Poco a poquito En fin Sacamos de aquí Una de estas De aspersión de debilidad Quítate golem Porque si no te pego Y si te duele Si te duele Quítate Se las aviento Sáquense Por allá Y ahora Le damos una manzana a este Y una manzana a este Invoco A los dioses Dioses del más allá Dioses del averno Conviertan a estos cuerpos Inmortales En En Humanos Para que pueda Ofrecérselos en sacrificio Es hora De la danza De ritual Zumbala 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 La danza de Epsilon Zumbala 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 Que más bien parece la danza Del supremo Kaiosama Pero en fin Zumbala 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 Como en tres minutos Más o menos Ahora que ya están ellos listos Me llevo otras dos pokebolas Porque aquellas dos pokebolas Ya se quedaron ahí No sé cómo Las voy a tener que sacar Hasta que Saque a los aldeanos de ahí Y estos Míralos Dormiditos Dormiditos Los dos No saben No tienen ni la más mínima idea De qué es lo que les espera Estos dos No Pobres almas En desgracia Bueno Ahora se lo lleva uno Ahora se lo lleva dos Y ahorita mismo Han de estar adentro de la pokebola Así de ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué carajos? ¿Qué está pasando? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Auxilio Sálvenme Sí Sufran Sufran Traidores Desgraciados Sufran Les voy a enseñar En qué consiste todo esto Antes Antes de ofrecerlos en sacrificio Primero les voy a enseñar Y después preparamos todo Para Para el siguiente ritual Ese fue el ritual de transformación Pero todavía falta el ritual Alguien me está disparando flechas ¿Qué carajos les pasa? Oh ¿Quién? ¿Quién me? ¿Quién me disparó flechas? Ah sí Vean Aquí Aparece un Lastest Dead ¿Se dan cuenta? Ese era un detalle Que se me olvidaba decirles Aquí apareció un Lastest Dead Porque mientras preparaba todo esto Ocurrieron varias desgracias Vean Ahí en el mapa Aparece una vaca Una vaca zombie Y esas desgraciadas No sé de dónde sacan poder No sé de dónde sacan poder Pero Está bastante canija Dispara flechas Como si fuera metralleta No sé No sé qué le pasa Pero dispara flechas Voy a quitar los shaders Para deshacerme de la vaca zombie Antes de comenzar Porque la verdad A esa Después de haberme matado allí Sí le tengo miedo Sí le tengo miedo Vamos a quitar esto Así La vaca zombie A ver Con permiso puerquitos Con ustedes no traigo nada ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No te pases De lista Méndiga vaca Méndiga vaca Lechera Dispara flechas Como si fuera metralleta Antes no hacía eso Antes no hacía eso Pero Mi ventaja Es que solo dispara de cerca ¿Saben? De lejos no puede disparar Así que Tómela Y tómela Y mientras tenga mi Listo Ah yo le quería dar el último golpe Con la pistola Pero Pero no se pudo No se pudo Bueno Ya mate a la vaca Usted no me hace nada ¿Verdad señor puerco? Gracias Gracias señor puerco Alguien dejó en los comentarios Del video pasado Los puercos son mejor gente Que tu familia La verdad Sí eh Yo sé que estos puerquitos Serán puerco zombie Todo lo que quieras Pero ellos Jamás me abandonarían Ellos jamás Me traicionarían A menos de que yo les pegue a ellos Claro que si yo les pego Pues entonces sí Vale caca todo Ahora vuelvo a poner el shaders ¿Dónde está? Eh Ultra Ultra Es este ¿Son estos? Sí No Son otros Ah ya ni siquiera me acuerdo Cuáles son mis Mis shaders Son estos Listo Ahí está Ya los puse otra vez ¿Por qué los dejas los shaders Epsilon? Porque se ve más tenebroso así Y me gusta que se vea tenebroso Ahora Voy a quitar el last set Para Ya que se los enseñé Ahora sí lo quito Para que no nos esté estorbando En el mapa Listo Ya está quitado Ahora Hay otra vaca por acá Pero no creo que llegue de este lado Bueno Ahora sí les enseño Aquí tengo un Scruby Duby Dub Que según el libro de magia negra Dice que para ofrecer un sacrificio Tiene que ser con un Scruby Duby Dub De veras Epsilon De veras así Vean Así se llama Vamos Vamos Eh eh Súbete mono Es que con la espada Está más difícil de controlar el mono Vamos acá Se llama Scruby Duby Scruby Duby Miren Scruby Con el Scruby Duby Dub Ahí esperando Solamente está esperando A sus víctimas Yo tengo que írselas A llevar Ahora sí Vamos de regreso a la casa Para hacer los preparativos Que hacen falta ¿Qué es lo que necesitamos? En primer lugar Ah que la tenía que salir un Ah que Déjame ¿Por qué me está dando flechazos? Vi algo por acá grandote No sé si ustedes lo vieron Pero a mí me pareció ver una sombra Grandísima por ahí Entre la oscuridad Dejo los shaders Porque se ve De maravilla Se ve de maravilla Bueno ¿Qué le pasó al golem? ¿Qué le pasó a ese golem? Miren Ya se quedó atorado el baboso Bueno Pequeños fails Que suelen pasar en la vida ¿Saben? Son cosas incontrolables Que a veces pasan Necesito esta piedra Necesito Mis palitos A ver dónde están mis palitos Aquí están Ok Aquí tengo todo listo A ver Aquí Guardo esta piedra Esta madera Este hierro La piedra roja Y también el slime ¿Por qué no? Vamos a hacer los crafteros Lo primero Es lo primero Una palanca En primer lugar ¿Para qué Epsilon la palanca? Espérenme 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 Que ahorita se los voy a enseñar No me estén presionando Porque si me presionan No me salen bien las cosas Vamos a hacerlo así ¿Ven lo que les digo? O sea Me hacen bolas Me hacen bolas Y me presionan Vamos a poner esto aquí Se pone uno de piedra roja En medio Se pone No Creo que era así Así es Y así Listo Ahora sí Ya con eso Los preparo Y tengo Seis pistones Con eso Basta Para hacer El sacrificio Ahora que más necesito Ahora necesito Poner estos Tres abajo Ah no 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 Esperen Antes de eso Es que se me olvidan Los crafteros Los quiero hacer De memoria Porque Es bueno siempre Grabárselos de memoria Necesito dos lámparas De estas Las pongo aquí Creo Y pongo Esto así Y pongo Uno de estos En medio Y tengo esto Que se llama Repetidor de piedra roja ¿Qué más ocupo? Ya tengo los pistones Ya tengo la palanca Tengo el repetidor Pues ahora Lo que necesito Es poner los pistones aquí Poner los slime aquí Y listo Seis pistones Pegajosos Eso es todo ¡Mira! Ya se está ¡Uy! ¡Es panadero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cañas! ¡Cañas! ¡Saquen la caña! ¡Saquen la caña! Hay que abusar De la confianza De ese pobre panadero Dos panaderos Por favor Dime ¡Uy! ¡Huesos! Y huesos También tengo de a montón No hombre Este capítulo Es justo Lo que yo quería 16 esmeraldas ¡Wow! ¡Wow! Este sí es buena gente ¿Qué? Ya me había dado 16 esmeral... ¡Se me buggeó! ¿De veras? Ya me había dado 16 esmeraldas Y me las quitó El desgraciado ¡Ah! Pero eso no sea... Bueno Vamos a aplicársela Al otro Este Me troleo Pero el siguiente No me trolea Aquí tengo un stack De huesos Y al siguiente Quiere 12 huesos Pues mire Aquí están sus 12 huesos Deme Y con eso Suficiente Ya tengo mis esmeraldas Vamos a guardarlas Antes de que me las quiten Ahí está ¡Uhú! ¡Qué buenos negocios Acabo de hacer! Sí Disfruten Disfruten Gocen Mientras puedan Porque ustedes también Se van a ir al Al sacrificio Vamos a poner Slime por este lado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta? Es que quiero No quiero estar dando Doble vuelta ¿Saben? Ya tengo Ah, no De hecho sí tengo que Llevarme la piedra roja Creo que ya es todo ¿Saben? Creo que ya es todo Lo que necesito Para hacer bien El sacrificio Para hacer bien El sacrificio Y vamos A ponerlo De la siguiente Manera Ya amaneció Tan pronto ¡Wow! Yo lo quería hacer de noche Pero lo bueno es que Lo vamos a hacer en el nether Y en el nether Pues no hay necesidad De sol No hay necesidad Bueno, sí hay necesidad Pero No, no lo vas a encontrar Por más que lo busques Así que Ni pepe Scrooby Dooby Aguántame ahí Que ahorita te voy a dar De comer, ¿eh? Ahorita te voy a dar De comer Vamos a poner Los pistones Aquí Aquí ¿Pero qué vas a hacer, Epsilon? ¡Oh, que la que no me presionen! Yo Yo sé mi negocio Espérenme Tranquilos Tranquilos Voy despacito Despacito Pero pronto se va a lograr Pronto se va a lograr el objetivo Así Así Y así Listo Ahora Espero que funcione Yo espero que sí funcione Como lo estoy viendo en mi cabeza Todo Todo el mecanismo Porque el colmo sería Que a la mera hora No funcionara Que tanto show Y todo Para que a la mera hora No jaló No jaló el mecanismo Y ahora A buscarle A ver de qué forma hacemos que funcione Híjole Algo acaba de aparecer feo Y no sé qué rayos es Se dan cuenta En el mapa Acaba de aparecer algo feo Uy, no me digas Que también vas a venir a matarme tú Quítate Quítate Y me envenena el desgraciado Oh, pero tengo regeneración de vida No me pasa Absolutamente nada Porque tengo regeneración Ey, ey, ey ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién es ese? ¿Por qué tanta agresión contra mí, eh? ¿Pero por qué tanta agresión? Ah, carajo Esos Parecen yetis Pero no son yetis Son como Como blaze Se dan cuenta Ah, ¿qué pasó? Me caí Me caí Vamos, vamos, vamos Que ya no me hacen ni cosquillas, eh Ya no me hacen ni cosquillas Sáquese Sáquese por allá Y sáquese por allá Y ya se murió uno Y al otro Eh, creo que se está quemando Pero es inmune al fuego Así que No funciona No funciona de esa forma Viene otra araña A quererme envenenar Quítese Quítese Ok, la chistosa Quítese No, no No se deja matar Ahí está Con eso Uy, me dropeó algo, eh Esto ya me lo había dropeado otro Se llaman cargas de fuego Y creo que son para arrojar Eh, lo que ellos arrojan No sé Hola señor puerco Hola, no me va a hacer nada ¿Verdad? ¡Qué buena onda es usted! Usted sí me cae bien señor puerco Escuchó a la araña por algún lado Pero no sé Igual ni no es la araña Es el scrubby Que está haciendo Sus ruidos extraños Bueno, vámonos El puerco No me hace nada Pero creo que viene otro Blaze de esos extraños Por aquí Y tengo que tener mucho cuidado Porque si me tira Eh, me las podría ver negras ¿Saben? Me podría tirar Por donde está el scrubby Y eso sí sería Sí sería peligroso Ponemos así 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 Y nos vamos rápidamente Antes de que De que llegue el Blaze ese A quererme matar Vamos a darle Vamos a darle Uno Dos Tres Cuatro Cuatro golpes Y más o menos Y más o menos Como por este punto Aquí Alcanzo a apreciar Todo el show Aquí ponemos la palanca Ponemos la palanquita Listo Y nada más se cierra una parte Sí, porque solamente se cierra una parte Yo sabía que no me iba a alcanzar Porque no tienen mucho alcance Esta piedra roja Pero para eso hice el repetidor ¿Saben? Aquí lo ponemos Y listo Ahora sí tiene que funcionar Vamos, vamos, vamos Nos subimos a este escalón Y ¡Listo! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buen mecanismo, eh! ¡Qué buen mecanismo me acabo de aventar! Ahora Aquí Es donde pondremos a los sacrificios Y el resto Es historia Sacamos la pokebola Primer pokebola Al cabo que estos monos no se No se mueven ¿Qué quiere hacer ese puerquito? ¿Por qué vienes conmigo, puerco? No debes No debes venir conmigo Bueno, ponemos uno por acá Espero que sí funcione Y ponemos el otro Por acá Espero, por favor, que se vea como Como en mi mente ¿Saben? Porque yo lo tengo bien planteado en mi cabeza Todo este asunto Y quiero que se vea tal Como lo he visto En mi cabeza Ahí se quedan Ahí se quedan ¡Uh! ¿Todos listos? ¿Todos preparados? ¿Quién viene? Alguien me está molestando Sigo escuchando sonidos de Blaze Que quieren venir, eh Ahí está Sí, ya decía yo ¡Uh! Esto tendrá que Se va a demorar un poquito más De lo que De lo que esperaba ¿Saben? Porque vienen los Blaze estos Y no dejan trabajar a gusto No dejan trabajar a gusto los Blaze Y están a punto de teletransportarse Al mundo real Estos desgraciados Por andar aquí Menseando Menseando ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Sáquese Listo Y me dio más magma Bien Digo más este Carga de fuego Y ya me incendiaron todo por aquí A ver, quítate, quítate, quítate Y quítate Ya está todo listo Está todo preparado Allá arriba ¿Qué tenemos? A los dos sacrificios Excelente Ahora sí La estoy haciendo de suspenso, eh La estoy haciendo de suspenso El momento crucial De este episodio Bueno Todavía falta más Pero esto es la parte principal La parte estelar de todo Ha llegado Por allá tenemos un puerco de espectador Vean Hasta los puercos vienen Para ver que todo Salga perfectamente ¿Saben? Ahora ¿Listos? ¡Oh! ¡Sí! ¡Se los carga! ¡Se los carga! El Scrumby se los echó a los dos ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Scrumby Te acabas de sacar Un 10 Señor Scrumby Te acabas de sacar Un 10 Es hora De que te tomes Un descanso Regresa a tu pokebola Y ya que regresó A su pokebola Para eso tengo yo Este Este caminito ¿Saben? Este caminito Era para tomar mis cosas ¡Vean! Hasta Leblanc Se quedó ahí Mi hija se quedó ahí Salvada Salvada por la campana Vamos a quitar esto Vamos a guardar Todo lo que no me sirve Mi armadura Mi armadura De repuesto Obviamente A Leblanc También la guardamos Tenemos al Scrumby En su pokebola ¿Qué más tengo aquí Para guardar? Guardo ¡Ah! ¡Qué bueno se vio eso! ¡Qué bueno se vio! Quitamos esto Y esto Y esto Y esto Y ya sería todo Lo que hay que quitar Ahorita Por lo pronto Sí Creo que sí Es suficiente Es suficiente Ahora volvemos a cerrar Acá el El pasillo Con esto ¡Qué bueno! Salió exactamente Como lo vi en mi cabeza Estoy contento Estoy contento Ya está esto listo Volvemos a subir Volvemos a subir Y volvemos a soltar Al Scrumby Vamos a soltarlo Por ahí ¡Ságase! Y ahí quédese Uy mi pokebola Bueno No importa No importa Todo es por el bien De la ciencia Estos experimentos De Epsilon En día En día de brujas Bueno Aquí en México Se conoce Este día Como el día de muertos Pero No es especial De día de muertos Es especial De Halloween Aunque también Podría ser especial De día de muertos Porque Pues estamos matando Prácticamente ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¡Oh! Aparte de que me De que me envenena Me deja ciego Y escucho aparte Un Blaze Ahí está Míralo Se alcanzó a salir Ese desgraciado Y no sé por qué No sé quién lo invitó El puerquito No me hace nada No, no me hace nada Porque es bien buena gente Ese puerco Me cae muy bien Ese puerquito A ver Vamos para acá Es mi mejor amigo Hasta Hasta ahora Es mi mejor amigo No tendré familia Pero tengo un mejor amigo Que es un puerco zombie ¿Saben? ¡Oh! Miren Este ya no me cambia cañas Pero este todavía Me pide hueso Aquí tengo otros huesos ¿Y dónde más tengo hueso? Huesos por aquí ¿Dónde más? Tengo más huesos Hola Recolección de huesos Si alguien tiene huesos Pues déjenlos caer aquí Por favor Porque necesitamos La mayor cantidad Que se pueda De esmeraldas Aquí no hay Aquí tampoco hay Creo que ya son todos Son todos los huesos Que tengo señor Lo siento mucho Bueno Deme otra esmeralda más Por otra esmeralda Yo estaría encantado Yo por otra esmeralda más Soy feliz Es que los demás huesos Los convertí en polvo Vean Aquí está Harina de hueso ¡Ah! ¡Guau eh! ¡Guau! ¡Qué adrenalina se siente Con esto de matar Aldianitos! ¡Qué adrenalina se siente Con esto de matar Aldianitos! Ahora Vamos por los que siguen A estos dos Habrá que sacarlos ¿Qué pasó con las pokebolas Que estaban ahí? Ya desaparecieron Híjole me lleva Necesito craftear más Pero vale la pena Vale la pena Craftear más pokebolas Necesito esto Necesito carbón Si mal no recuerdo Carbón Necesito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Haz memoria Epsilon Necesito la piedra roja Que ya la tengo aquí En la mochila Sí de hecho Y necesito botones Los botones los creo Con la piedra Con la piedra normal Aquí está Listo Sacamos Ponemos aquí Ah caray ¿Cómo se crean los botones? ¿Se crean con piedra cocida? ¿O qué? ¿Qué no se creaban así? No No Y pues ni Pepe Necesito a fuerzas La piedra cocinada Yo tenía mucha ¿Dónde quedó? Esta no es Esta no Esta no Bueno está bien Vamos a brincarnos el video Hasta el punto En el que se cocina La piedra Porque creo que A fuerzas la necesito cocinada Ok ya tengo dos de piedra cocida Lo que significa que ya tengo dos botones Los pongo por aquí Pongo carbón a los lados Así Pongo piedra roja en la parte de arriba Y pongo hierro en la parte de abajo Listo Tengo dos pokebolas más Suficiente Guardamos el hierro Guardamos ¿Qué más? Pues de hecho ya es todo La piedra roja ya no la ocupo La voy a guardar Y tengo las dos pokebolas que necesito A ver Nos llevamos esto por acá Lo único malo Es que estos señores Híjole No A ese no lo voy a sacrificar Porque todavía me vende Miren Este es bien buena gente Me sigue vendiendo esmeraldas Él sí Sí es una persona honrada Que le gusta ganarse la vida ¿Saben? No como los que venden cañas ¿No? Esos señores que venden cañas No, no, no Digo que cambian Cañas por esmeralda Como que no Como que ellos no tienen ganas de chambear ¿Saben? Ahora vamos por el de arriba Que tampoco quiso comercial conmigo ya A ver señor Señor ¿Ya cambió de opinión? No Pues qué lástima eh Qué lástima que no haya cambiado de opinión Porque ahora se lo va a cargar pifas Vamos por él Listo Ya tengo a los dos señores en sus pokebolas Tenemos por aquí una patata Que la vamos a ocupar Por si me da hambre Si no pues allí llevo uvas también Que me sirven Se hizo de noche Y por acá tenemos a unos Señores pidiendo su calaverita ¿Saben? Bueno Aquí se le dice Así se le dice en México En algunas partes Pero bueno Están pidiendo dulce o truco Dulce o truco Pues truco Tómala ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo Ay un creeper No, no, no El creeper no El creeper no Ese sí A ese sí le tengo miedo Que esté enfrente de mi casa Porque Pues ustedes saben que Saben que es peligroso Porque si me explota Enfrente de mi casa Me echa a perder Años de trabajo Hombre Años Años de trabajo Construyendo esta casa Para que me la destruya El creeper Como que no ¿Cómo que no? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ya se fue el creeper Muy bien Tengo aquí a los otros Dos sacrificios Pero va a estar un poquito Más complicado este asunto ¿Saben por qué? Porque ellos no son del tipo ¡Ay! Me lleva al carajo Quítese Usted sí lo mató Tenía que estar A la vuelta de la esquina Y bueno No me echó a perder la casa Pero mi calaverita Mi calabacita Mi calaverita Mi calabacita Me la echó a perder Bueno Señor puerco zombie ¿Qué hace usted aquí? Váyase por favor Que lo pueden matar Que no ve que hay creepers Aquí explotando Como locos Tengo que parchar esto No lo puedo dejar así No, no, no Mi conciencia No me deja Que esto se quede Así, ¿saben? Vamos a parchar Vamos a parcharlo Lo mejor que se pueda ¿Saben? ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos bolas? O igual y lo dejo así Y ya yo lo parcho En otro momento Para no hacer más Más tedioso Este asunto Es que estaba el creeper A la vuelta Y no Ya me explotó así De la nada Bueno, en fin Igual no reaccioné rápido Fue mi error Tenía yo que reaccionar rápido Y no lo hice Cerramos, cerramos, cerramos Por favor Dime que si me alcanza La tierrita Para cerrar No No me va a alcanzar Bueno, carajo No me alcanzó Para terminar de sellar esto Pero en fin Vámonos Vámonos a los sacrificios Me puedo consolar Sacrificando gente Por aquí sigue estando el Blaze ¿O qué la...? ¡Ah, qué la caraja contigo, eh, Blaze! ¡Ah, qué la caraja contigo! Y ni siquiera sé que sea Ni siquiera es un Blaze ¡Ey! ¡Ey, ey! ¿Dónde andas? ¡Ah, caray! Este sí es un Yeti de a de veras ¡Ey, ey! Váyase, váyase, váyase Carga explosiva Perfecto ¿Qué hace? A ver Voy a aventar una A ver qué es lo que hace De hecho, no hace nada Pensé que hacía algo Entonces, ¿qué se craftea? Yo pensé que si Le daba click derecho La podía aventar Carga de fuego Pólvora para cohetes ¡Ah, pues me sirve para hacer Pólvora para cohetes! ¡Qué igual! Y esos los guardamos Para año nuevo ¡Oh, sí! Bien, bien Bien, ya planeando ¡Eh, qué barbaridad! Ya, desde ahorita Está saliendo la mercancía Para planear El especial de Navidad ¿Saben? Ya con esto vamos a planear Navidad y Año Nuevo ¡Vámonos! Para el Nether Van a aparecer Van a aparecer ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale con ganas de morir? ¡Oh, qué milagro! No me apareció nadie Aparece un individuo Ahí en el mapa Que no sé qué sea Pero todo lo que hay En el Nether Es peligroso ¿Saben? No sé qué sea No me voy a atrever A ir con él Y aquí entra el problema Que yo les decía Los que tengo estos En la pokebola No son el tipo de gente Que se queda tranquila ¿Saben? O sea que si los paro Allá arriba Se quedan allí Ellos se van a seguir Moviendo y moviendo Así que los voy a tener Que aventar ¡Directo al hoyo! Directo al hoyo Con el Scruby-Duby-Dub Scruby ¿Quieres comer? ¿Te quedaste con hambre, mijo? Pues ahí vas ¡Échatelo! ¿Qué? ¿No se lo comió? ¿De veras no se lo comió? A ver ¿Y a este? Scruby Como que Scruby Ya no tiene hambre No sé Esto no está funcionando Como yo quería, señores Scruby Ya te llenas ¡Ah! Ahí está Le agarró coraje ¿Qué le hiciste, muchacho? ¿Quién sabe qué le hizo? ¿Quién sabe qué le hizo Que le agarró coraje al Scruby? A ver Al otro, Scruby Échatelo Échatelo Provóquenlo Provóquenlo Hay que pegarle aquí al Al barandalito Para que se enoje el Scruby Hay que pegarle al barandalito Para que se enoje el señor Scruby A ver Enojese, señor Señor Scruby ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué no se enoja? Y si le meto un flechazo Igual y se enoja, ¿eh? Flechazo al Scruby Para que se enoje ¡Ah! ¡No! Se salió contra mí ¡Desgraciado! Se salió a pelear contra mí El desgraciado ¿Se dieron cuenta? Es que brinca el desgraciado ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Oh! Y ahora ya la trae contra mí Ahora resulta Bueno Bueno Entonces para terminar con esto Habrá que matar Matar ¡A Scruby! ¡Adiós! Eso le pasa Por andarse metiendo conmigo Y para que se le quite Usted ¡Tenga! 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 ¡Listo! Sacrificios Hechos Por Epsilon Nos vamos de aquí Quitamos esto ¡Ay! Se me cayó uno a la lava Bueno, ni modo Al cabo que ahí tengo más ¡Uh! Esta jaula Yo creo que aquí la voy a dejar Porque estoy seguro de que en algún momento Se va a volver a ofrecer Se tiene que ofrecer en algún momento otra vez Esa jaula Ahora sí Está completado El ritual El ritual de Halloween Y viene una vaca de esas que Que tienen muchas ganas de matarme Señora vaca Señora vaca arquera No me mate por favor Muera Muera Es que no sé si se dieron cuenta Pero Dispara flechas como si fuera metralleta No sé qué clase de arco tendrá Pero de qué está canijo A ver, vamos a quitar los shaders Para ver qué es eso que está allá Es un escorpión ¡Oh! Es un escorpión Igual es un escorpión poderoso No lo podré saber hasta que no le ¿Cuánto sangre tiene? Tiene 15 de sangre ¡Ah! No creo que sea tan poderoso Lo que sí es verdad Es que las flechas ¡Ah! No, sí le hacen Entonces quién sabe dónde le pegué Que como que no le pasó nada Vamos Bajamos Bajamos Tranquila Y serenamente Ahora Volvemos a subir Volvemos a subir Con espada de velocidad Para que esto sea más rápido Listo Listo Apagamos esto ¡Eh! Fueguito Apágate Y apágate tú también Ya quitamos Los shaders Porque ya se Ya está hecho el ritual Pero los volvemos a poner ¿Por qué? Porque se ve chido Se ve tenebroso así Es hora de regresar Tengo las tres pokeballs así Regresamos a casa Están realizados los sacrificios Acabo de hacer un comercio épico Con un señor que me cambia huesos Por esmeraldas Tengo un nuevo mejor amigo Que es este puerquito Este puerquito zombie A ver puerquito zombie Ven Es mi nuevo mejor amigo Y como no quiere regresar ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Ah sí! Mira árbol Ya no me matas tan fácil ¿Eh? No sé si te diste cuenta Pero a mí ya no me matas tan fácil Señor árbol Señor arbolito Ya no me mata tan fácil Ahora salimos Digo Entramos Vamos para acá Y el señor golem sigue No sé qué le pasó a ese golem A ver vamos a sacarlo de ahí Vamos a sacarlo de su hoyo Donde se encuentra Sáquese Listo Ahí está el golem Vamos a ponerlo aquí Aquí es donde te ocupo golem Ahí quédate Y mi amiguito El puerco Vamos a meterlo Por lo pronto Aquí Listo Ahí está mi amigo Mi amigo el puerco Y mi amigo el comerciante de huesos Perfecto Comerciante de huesos Qué sádicos Escuchó eso Vamos a guardar la experiencia Siempre Tengo por costumbre venir Y guardar la experiencia En cualquiera de los tres cofres Y me ha funcionado Hasta ahorita Porque ya tengo Ya he recolectado suficiente experiencia Yo creo que como para encantar La espada de fuego A full Porque también la espada de fuego La tengo que Que encantar A tope Pero en fin Está todo completado Y otro de los detalles Que ustedes me platicaron Que me acabo de acordar De hecho Me acabo de acordar de eso Me dijeron ustedes Tengo tantas cosas aquí A ver vamos a guardar en la mochila Y ya después Acomodo todo Vamos a guardar 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 en la mochila 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 Listo Listo Me dijeron que El anillo de lápiz lazuli Y los guantes de lápiz lazuli Lo que hacen En realidad En realidad Es curar las armas Que yo tengo Que yo tengo en mi mano Lo cual Está buenísimo Yo no le entendía Lo que significaba Lo que decía Pero ahora que me lo han explicado Me parece Buenísimo Ponerme ese anillo No sé Igual no No cuando salga A las batallas Porque en las batallas Estoy seguro De que ocupo Más la regeneración De vida Porque después de ver Lo que me pasó En el nether Que apenas me asomé Y el arquero Me atoró ahí Me queda clarísimo Que la regeneración De vida La ocupo Si o si Pero mientras Estoy aquí en la casa Yo supongo Que estaré utilizando Ese anillo Para que mis armas Se recuperen Y sirve Que no gasto experiencia En reparar mis armas ¿Saben? Solamente Utilizaría la experiencia Para reparar Las armaduras Que supongo Que esas no me las repara El anillo A menos que las tenga En la mano Pero obviamente No siempre voy a tener En la mano La armadura Así que bueno Ya son cosas Que iré arreglando Y preparando Con el tiempo ¿Está listo el anillo? A ver Otro que viene a pedir Su Halloween Ya pasó Halloween Señor No sabe que ya pasó Halloween A ver Vamos por la espada de fuego Esta Y vamos a estrenarla De una vez No la he estrenado Sáquese señor Sáquese ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo ¿Usted? Véngale Véngase Adiós Miren me está deshaciendo Esta gente No tiene respeto Por los jardines Ya me deshicieron Mi jardín No Que malos vecinos Que irrespetuosos son Cerramos la puerta Venimos para acá Tengo mi anillo Y con este anillo Si me lo pongo En la mano Debería repararme Mi espada Esta de fuego Vamos a ver Si es cierto Se supone Que en 20 segundos Me repara Mi espada De fuego ¿Cuántos segundos van? ¿Cuántos segundos van? Creo que ya pasaron De hecho Cada 20 segundos Se supone que me repara Le quita uno de daño A mi espada Ah Cada vez que baja la espada La recupera Oh muy bien Creo que ya le voy entendiendo Cada vez que baja la espada La va recuperando Muy bien Pues Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado El especial de Halloween He recuperado todas mis cosas Ya las tengo En mi mochila Salas y salvas Mi armadura De repuesto Y todo Y tal vez para el siguiente capítulo Ya tenga esposa nueva Aquí en la casa Y a ver si pueden hacer Que Leblanc Eh Nazca De una vez por todas Así que Si les gustó el video No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Con el arco ¡Ciao! ¡Oh, oh, oh, oh!